Sí, casi todo este brazo es parte de mi familia, tengo la mano de mi sobrina, iniciales de mis abuelos, el nombre de mi madre, mi abuela por parte de mi padre era muy flamenca y siempre llevaba claveles siempre y esto es por ella, mi abuelo iba con una radio siempre en casa y pues es una manera de pues también llevarlos a la piel, aparte me encantan los tatuajes y que mejor llevar algo que siento de verdad y que es como... muy personal y mi familia aparte de estar siempre pues en la distancia pues qué mejor manera de tenerlos que en la piel. Pues en el gemelo es uno de los más especiales que tengo porque me lo escribió mi abuela la primera vez que yo me fui a jugar fuera, me fui a jugar a Suecia, me hicieron una fiesta sorpresa toda mi familia, me hicieron escritos y demás y esa carta me... Bueno es que mi abuela para mí y mis abuelos siempre han sido y siempre me sigue costando hablar de ellos aunque hace años ya que no estén, pero es que se les echa de menos, yo lo que digo ojalá los abuelos fueran eternos porque es un dolor muy grande el que dejan y esta... Esta carta me la escribió cuando me fui a Suecia por primera vez, tenía 22 años y me fui a jugar fuera y... y... y el resumen un poco mi relación con ella porque al final es... era su niña, era... también muchas... muchas veces sus tardes, sus noches, eh... acompañaba mucho a mi abuela en casa, íbamos a... a pasar muchos días ahí con la familia y siempre mi abuela o mis abuelos han sido la unión de todo eso, ¿no? No se ha perdido después de... de que ellos ya se fueran pero... a día de hoy sigue... siguen estando ahí y al final eh... lo que he dicho, tenerlos en... en el corazón siempre los voy a tener pero para mí tenerlos ahí pues es otra manera importante de llevarlos. Tres mentiras Siguin, Job, Za. Ta vez había toda la cara de la vida. La Habanaía es para los gestos de volumen... Pero también luego la esposa es tan... y, también entonces lo leas un tiempo. ahora, aviamosra gente,